Bueno, 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 ya tengo el mateico a manopla Así que nada, hola, soy yo de nuevo Seguro me extrañaste un chingo, ¿no? Todos los días lloras por mí de tanto que me extrañas, lo sé ¿Por qué digo eso si nadie me quiere, güey? ¡Patrisa también necesita amor! Bueno, basta de chacharas Vamos a ver la parte 2 que está picante el capítulo, ¿eh? Les recuerdo que todos, salvo Martín, están castigados y no van a salir al recreo Así es que tienen tiempo suficiente para empezar a preparar su discurso en la biblioteca Todos menos Martín, ¿viste? Profe, ¿cómo va a decir eso? Ahora con más razón van a querer darle masa ¿Vamos a qué? A ver, esto tengo que escribirlo Voy al salón por mi cuaderno ¿Me traes el mío? Sí, sí Todos sabemos que va a salir por su cuaderno, pero no va a pasar nada bueno Porque el Ramón, el don Ramón del colegio, lo está esperando para usarlo de bolsa de boxeo Yo tengo Ramón, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿qué vamos a hacer? A Céter Oye, ¿qué vamos a...? Perdón, chicos, me salió el argentino de adentro ¿Qué va a hacer? Aguante la cumbia, Pipi Vamos a ponerles a Sofía y a Martín los exámenes de matemáticas que le robé a la maestra Eh, ¿cómo le robás un exámen a la maestra, güey? Vos sos clave, amigo Estás para el robo del siglo, papá Gracias por tu apoyo, hormiguita Y le vas a decir a la maestra que tú los viste Yo, hazlo tú Acordate que por mí, nadie se burla del unano que eres Ah, ¿qué hace? Te agarro del cuello Te agarro del cuello Parece que lo va a bautizar, ¿viste? Tira el agüita, tira el agüita, tira el agüita O sea que vas en este momento Déjalo, frijolero y tramposo Frijolero y tramposo, amigo Tampoco te vayas de quema vos, eh Ah, igual no sé que tanto a mí ni me ofende que me digan Narigón Argentino Narigón Ahora todos comentando Argentino Narigón Gracias, esa es la familia que tengo, gracias Martín Martín, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué manía tiene este pibe con agarrarle la nuca a los otros, boludo? Dame esa nuca, dame esa nuca, dame esa nuca Pará, amigo, querés un mechón de pelo Pero esperá, cortame alguna tijera Basta ya ¿Por qué se estaban peleando? Y quiero una explicación ahorita Martín se robó los exámenes de matemáticas Y lo agarramos Guau, re creíble tu teoría, amigo Martín, estás expulsado Chau, nos vemos Los dos querían ponernos a Sofía y a mí esos exámenes Yo los oí ¿Vamos a decir nada? Defiéndate, Sebastián Amigo, ¿qué onda? ¿Y estos dos compiten para ver quién es más tonto? Ah, amigo, no los puedo creer, boludo Yo no fui maestra Todo fue culpa de Ramón Porque leí dadas con Martín También por eso le eché la pintura Me cagué ahogando, amigo Me puse todo rojo Me ahogué terrible, boludo Actúas en forma extraña últimamente ¿Eso es cierto, Ramón? No, no, yo no tengo nada que ver México son unos trapozos A ver, silencio ya, Martín ¿Ok? Estaba re enojado el pibe, ¿viste? Está bien, amigo Pero basta decirle frijolera a los hermanos Repiore a los mexicanos, güey Por algún momento me mando a México, eh Cuidadito conmigo Sebastián, ¿fuiste tú el que robó los exámenes Y le eché la pintura a Martín? Sí ¿Qué? Si dijiste que fue Ramón, tonto No te lo puedo creer Este pibe come vidrio, amigo Respira gas Ramón planeó todo A ver, ¿saben qué? Fueño duro Basta ya Voy a arreglar esto por separado con sus papás ¿Entendido? Bueno, ni haga lo que quiera Pero fue Ramón La cara de bravucón que tiene encima, amigo Me apuñal la bronca Es el Nelson de los Simpsons Versión como dice el dicho Ya déjame, Ramón No me pegues La tripatada de mala leche le dio Esa patada para cortar el partido ¿Me hizo acordar la de Grupo Viesa? Ahí está, toma Me eché la culpa ¿Qué más quería? Por tu culpa mi papá va a venir a hablar con la maestra ¿Y tu papá te va a pegar? ¿O por qué le tienes tanto miedo? Cállate, eso a ti no te importa ¿Ves, amigo? O sea, tu papá hubiera hablado del colegio Nada malo No va a morir nadie Aparte, ¿por qué tenés tanto asco al pibe? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Ya deja de molestarnos Ojalá te mueras ¿Los que se deberían morir? Son las niñitas como tú Y los negros como Martín Otra vez la nuca ¿Qué tenés con la nuca, papá? ¿Qué encontrás en las nucas? No entiendo ¡Dime! ¿Me puedo regalar uno? Gracias Me encanta donde pegó el cartel Doña, pégalo en un palo Pero no lo pega ahí en el muro de una casa Que es propiedad privada, Doña Respete ¿Sabes lo que me acabo de encontrar, compadre? Buenos días, señor ¿Le puedo dar un volante? Sí, claro Este es el bigote que quise atropellar el pibito, amigo Es que no lo quiero ni ver Lo veo y lo rombo todo Que yo te cruce, gato, ¿eh? Ah, masajes Soy masajista profesional, seria Me llamo Indira Cruz Acabo de llegar a la colonia Mucho gusto, señora A sus órdenes Dale, dale La mejor del mundo La mejor del mundo, ¿eh? Si lo decís, dale No falta nada para que lo digas Dale, dale, dale Mira, te quiero traigo Mira, por aquí un dolorcito Mira Quiero un masajito Pues, pues, para final, feliz Vaya, quítase su dolorcito ¡Trapate, viejo cochino! Tomá, lo recolocó, amigo Le tiró un soyuken No le permito que ponga en duda Los valores de mi familia Me oyó Claro que yo sé quién es mi hijo Y yo no le permito Que me hablan ese tono No te puedo creer Mira quién es El papá del Ramón El Ramón el odiado Está el palo, está la astilla, ¿no? Qué bronca, loco Si yo lo cité Es para conciliar Y mejorar la relación entre mis alumnos Usted lo que quiere Es que haga su trabajo Se afloja, digo ¿Sabe quién? No me ofenda Sonia, ¿verdad? Un perro endemoniado, pues Un caniche loco A mí ninguna maestrita Me da órdenes ¿Me oyó? Me citó para hablar mi hijo Así que, órale Ándale, ándale Que me pongo loco Cualquier momento Te tiro un tarascón ¿Ya veo de dónde sacó La violencia y la altanería A su hijo? ¿Me va a mandar al rincón Con orejas, o qué? No, pero nada más le recuerdo Que el futuro de su hijo Está en juego ¿Futuro? Ah, tenía futuro Ese malagradecido Qué forro era, ¿viste? A veces los educadores Son los que están en nuestra casa, ¿no? Lamentablemente Esto es un mono Mire, niña No estaría mal Que alguien le dijera a usted Que también su futuro Está en juego Maestrita Son todos mafiosos acá, amigo No sé quién es más mafia Que el otro al final, ¿viste? Todos cargan con una pistola En el bolsillo, parece Ahora sí Qué número es acá ¿Qué le pasa a ese estúpido maestro? No se venía a hablar, amigo Don, vocalice Abra bien la boca Para que se la entienda Es que un niño negro entró Me dijo frijolero Un negro diciéndote a ti eso ¿Qué hiciste para defenderte? Pfff ¿Qué hiciste para defenderte? Nunca que le iba a decir No es para tanto, mijo ¿Qué le hiciste vos para que te diga eso? No, el chabón re nazi, ¿viste? Esa clase de cosas se hacen Sin que nadie se dé cuenta ¿Me oyes? El negro me delataba ¿Qué negro? ¿Por qué le dicen así, amigo? ¿Qué clase de familia exista, bro? Falta que le regale una escopeta, ¿viste? ¿Qué mamada es esta? Acuérdate, nadie está por encima de ti, ¿eh? No es el mejor Ese negro creo que ya lo vi Pero todavía para que se vaya de aquí ¡Eh, nada, LGTA! Tanta letra van a tirar, manga de bobos Mira nada más El carbuncito lo tenemos aquí El carbuncito, amigo, reina Si, ¿qué te pasa? Amigo, revoleale con una planta Al viejo chota este Que apenas se puede mover ¿Quién es usted? Tu peor pesadilla ¡Ale, Freddy Krueger! ¡Pero peor pesadilla! Cuidado, amigo, que no te ladra Que no te muerda, ¿eh? Que está peligroso este ¿Le vas a pedir perdón a mi hijo? De rodillas Por llamar un frijolero, ¿me viste? Y luego, vea Te largas para siempre Dale, ¿qué más? ¿Querés que le bese los pies también? ¿Quiérate los cordones con los dientes? ¿Eh? Decime, mamá, ¿eh? Pero hoy me golpeo Y también me he hecho pintura Ah, además de todo mentiroso La verdad que sí, mentiroso, ¿eh? Porque no fue pintura Fue polenta Y todos lo vimos No digas que no ¿A ti no te han enseñado Que los negros No deben hablar sin permiso? ¿No me oyes? ¿Que tienes que pedir permiso? Otra vez lo de la nuca, ¿viste? Ya vino de familia estos chicos El poder se llama El agarranucator Que deja la nuca a la miseria, bro ¿Eh? ¿Es tan de boboso? ¿Qué te voy a soltar? Tu pico negro Porque nadie los quiere Me encanta como no sacude De acá para allá Y no aparece ninguna maestra, ¿viste? Ningún directivo Nadie ve nada Me encanta Genial, qué escuela de mierda Es que no puede ser Lamento informarle Que no contamos con la disposición De uno de los padres de familia Para conciliar ¿Qué? También está todo el día Sentada ahí, men Si no se da una vuelta Por el colegio A ver qué pasa Lo están sacudiendo Al pobre Martín Ahí de la nuca Y usted sentada Como siempre Le va a crecer raíz En los pies ahí Levántese ¿Qué pasó? El papá de Aramon Está aquí Le quiere pegar a Martín Está en el espacio No, hijo, no, hijo Al fin alguien Que vea algo Por favor No sé Tenía una capa de invisibilidad De Harry Potter Que nadie veía Grande, Sebastián Te pusiste la del Diego La 10 Cuenta, mi hijo Señor, no sabes Qué está pasando aquí Sí, sí Entendimos todo, señores Entendimos todo Clarito Me quedó clarinete Mira, mira, mira No lo puedo creer Qué sorpresita Me vengo a contar Así que la mancha De petróleo Esta es tu hijo Bueno, pero ¿Qué se cree este, boludo? ¿Se viene a hacer El porongoso al colegio? Se viene a hacer El capo al colegio Como si fuera No sé, amigo, Dios Señor Rosales Piloso Por favor Que se largue de aquí Si no quiere que le llame Las autoridades Le ruego que se largue de aquí Si no quiere que llame Las autoridades Doña ¿Por qué no llamas de una? El tipo va Maltrata a mujeres Maltrata a niños Hace lo que quiere Discrimina Pero se tiene que ir Si no llama a la policía ¿Eh? ¿Llama a la patrulla de una? ¿Mana? ¿Qué me está diciendo? Si no corren esta mancha negra de aquí ¿Qué? Lo voy a hacer yo personalmente ¿Pero claro? Dale, Hitman Agente 007 Matón Mamatador Rata de mierda ¿Es verdad que tu mamá Más haces que un final feliz? Espérate maravilla Mirá ¿Hablaba este también? Todo el capítulo Estuvo callado Ahora habla ¿Viste? Se le descoció la boca Parece ¿No? Lo que dijo el papá de Ramón No es cierto Ramón siempre inventa cosas Para que los demás no nos pedimos Si no te detienes tú Ellos nunca van a parar Consejos Son tres contra uno Son tres contra uno Háganlo pollo Que si a fomentar violencia ¿Viste? No A la violencia Por favor Ya me puse de acuerdo Con la maestra Van a canalizar a Ramón Para que le den ayuda psicológica Ayuda psicológica Hay que cagarlo a palo El pendejo Basta Perdón 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 Sí ayuda psicológica Muy bien Muy bien No importa lo que hagan con Ramón Mis amigos y yo Nos vamos a defender hasta de su papá No mi amor No 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 Tú tranquilo Ese señor no te va a volver a molestar Mami No entiendes nada Vos tranquila Cárate tranqui que no pasa nada acá Por favor Martín Mi papá Tiene la mejor camioneta de la colonia Por eso Muchos se la quieren robar Pero él sabe defendernos de los ladrones Ah De mejor camioneta Que tengo una camioneta Que vos no sabes Te lleva hasta la luna Amigo A esa camioneta le dabas un poco más de aceleración Y tu viejo salía volando Estaba pidiendo a gritos que la dejen de acelerar Él es el mejor en lo que hace Y yo seré como él Que muchos me tengan envidia Más los malditos negros que vienen a Ramón Dale 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 El sueño del pibe Genial cumplí todo lo que vos quieras Proponente todas las metas que vos quieras Y cumplila sobre todas las cosas Boludo ¿Qué carajo trabaja tu viejo amigo? ¿Se dedica a chocar gente? Genial eh Me encanta Un trabajo perfecto Burro ¿Por qué estás diciendo esto eh? Te tocó el tema de nutrición Sabes que vete a sentar No me doy órdenes más Le tocó el tema de nutrición Y saltaba con cualquiera El chabón tenía que hablar de comida Alimentación Que se yo Empezó a hablar de la camioneta del papá Ya me lo imagino al tipo Irte comiéndose el caño de escape Yo quiero vivir en paz En una sociedad libre y feliz Y sé que si yo hago el bien Los demás también lo harán Cállate maldito pedazo de carbón ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa mono? Asustate a mi silla Calmate Te odio Por tu culpa mi papá No se puede acercar a la escuela Si, si, por la culpa del Dale a gatilla Tranquilo gato Que tu papá se lo ha ganado Por violento y so penco Luego vas por el mismo camino Si seguís comiendo caños de escape Por favor baja Esa pistola El amor por favor El amor por favor No El amor No te hiciste What the fuck amigo Dos cositas de recalcar Primero porque estaban todos los nenes ahí Viste abrazados Salgan del puto salón Que hay un arma Y después bueno Una puntería Que no le envidio ¿Qué tenía que ver? Pobre chica Loco Recibió un tiro Estás loco Si Tranquilo sufrir No Inicio la morición Amigo Loco de mierda ¿Cómo vas a hacer eso? Chico por favor Salgan Te pidan ayuda Por favor De una ambulancia Por favor salgan Pidan una ambulancia Y los pibes entraran al salón Viste Dios 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 Sopincos Tremendo loco Con un arma Y los chabones Se quedan ahí adentro del salón Amigo Dios Dios A mi A mi Me ha dado miedo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Quién te dio la pistola? ¿Quién? Mi papá Mi papá Pero pensé que era de mentira Si de mentira Mira como la dejaste la compa Los lamentables hechos Ocurridos en nuestra escuela Son un motivo más Para seguir esforzándonos Tranqui Volvemos a clase El otro día No pasó nada Nadie le pegó un tiro a nadie Tranqui Yo llego a ser el padre De uno de esos nenes Y no lo mando al colegio Por una semana mínimo Que hay un loco dando vueltas Dejate de joder Y en esta escuela Vamos a luchar juntos cada día Por eso les pido Que nunca más discriminación Ni burlas para nadie Un aplauso por favor Un aplauso Dale dale Que a partir de todo esto Una compañera va a morir Dale 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 Genial genial Esta maestra está loca amigo Vuelven a clase Aplauden No han dido nada Bueno 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 A ver quien vino a disculparse ahora El violentón El GTA El CJ de como dice el dicho Mal amigo El tipo andaba suelto ahí Tranqui Después de querer atropellar a un pibe Después de agarrarlo ahí en el colegio Cagar la trompada casi Me encanta Que linda sociedad Solo vengo a pedir perdón Nunca debí de haber juzgado a su hijo Por el color de su piel De verdad Señora Señora Como señora Señorita Les pintaba esa viste Pero amigo Como te insistían ahora vos Cuando eras chico Blanco bueno Negro malo No lo entiendo No lo entendería No no por dios loco En serio Vamos a hablar en serio chicos Nadie tiene el poder De juzgar a otra persona Por su color de piel Ni por su nacionalidad Ni por cualquier otra cosa Todos somos humanos No somos todos iguales Es verdad Pero ninguno tiene el derecho De juzgar De discriminar De bardear De insultar No se como quieran decirle A otra persona Por ser diferente amigo No importa si es negro Si es blanco Si es amarillo Si es violeta Si es verde Como un alien No importa No tienes el derecho De decir nada Cerra el orto y listo men Corta la bocha Yo creo que todos Deberíamos de hacerle caso A ese dicho Vemos la paja En el ojo ajeno Y no vemos la viga En el nuestro Muy largo el dicho Lo voy a decir 30 veces No muy largo men No podían buscar otro O no lo podían abreviar Porque no lo abreviamos Con mayúsculas Nomás B punto O sea B debemos L P Así todo abreviado Malísimo ¿No? Por fin la justicia Está llegando a tu vida Me da tanto gusto Tomás Gracias por las porras Gracias por las porras Pero no conseguí laburo ¿De qué me estás hablando? Yo quiero conseguir trabajo Que necesito tener ingresos Dale Joder Joder Mira Susufrí una banda Ven O sea el chaboncito Le hacían un re bullying mal Pero ella pobre también O sea no 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 Mal ahí Sofía Me digas que te estrení muchísimo Yo igual Y me ha aburrido un mal en mi casa Pero ahora si nos podemos divertir juntos Grande Equipo Dinamita Bro dale Los tres mosqueteros ATR contra el mundo VAMOS LLU Así que bueno Perritos Acá el capítulo de hoy Loquito Ramón Terminó en un reformatorio No se ve donde terminó El viejo vino a pedir disculpas Tranqui No sé Después de toda la mierda Que le hizo pasar a la vieja Pero bueno Como dice el dicho No es de sabios perdonar Me olvidé Y eso que lo comenté hace dos capítulos Verán que amigo El perdón Libera la alma Y debo decir ¿no? De tanto que yo jodo Oye Que haga la tiro Que haga la trompada Esto joda eh Yo posta estoy cero A favor de la violencia Quiero que lo sepan Eso lo digo en broma La discriminación No tiene que formar parte En ningún ámbito Ya sea escolar Ya sea en la calle Ya sea en la casa En ningún ámbito Tiene que ser parte De la discriminación De nuestras vidas Así que nada Me gustaría que no sean así Como el chico Ramón Lo digo porque hay mucha gente Que me ve Que va al colegio Y nada Me gustaría que Que no sean así No lo hagan por mí Háganlo por ustedes Y por su familia Por sus seis queridos Y por toda la gente Que los rodea ¿no? Así que bueno perritos Si quieren ver más novelas La Rosa de Guadalupe Como dice el dicho Lo que callamos las mujeres Porque somos unos viejos Noveleros Unos viejos y viejas Les dejo los links Acá abajo en la descripción Para que se hagan una maratón Dale que estamos en cuarentena Tenemos para rato nomás Así que me voy despidiendo Los amo un montón Mañana video en el segundo canal También link en la descripción Así que nada más Los amo Chao